Para vos, Cholo, ¿cuándo te dijeron que estabas lindo, Cholo? ¿Cuándo cuca te tiró un piloto, Cholito? Para ustedes, chicos, para ustedes, mueran de envidia, todos. Todos, yo no importa que se agarren el corazón, ¿no? No estoy con esas cosas... Con esas cosas cursi, ay, todos hacen así, que chame. Ay, qué linda. Muchachos grandes, ya. Lleno de corazón. ¿Eh? Lleno de corazón. Se llenan la mano de corazón. ¿Cómo no? Sí, la izquierda hasta el corazón, ¿no? Claro. Claro. No, aquí se agarra a la derecha porque, claro, se duele. Y aparte le hacen el corazón del pato, ¿no? El heredado del pato, el corazón del pato, que nos ve todos los días, ahí estamos. Ahí vamos. Oh, hablando del pato, tengo un mensaje del pato. ¿Qué dice el pato? ¿El pato? Ojo con los mensajes, que vale a ver, ¿eh? No, de saber cómo está este mensaje. ¡Pato! Además, no voy a leer nada, ya. ¿Me escucha? Atento. ¿Es para escuchar? Querido amigo, Monteverío, y acá, llevando la punpa arriba, pun mejor. Eh, paciencia, viejo. En cualquier momento, paso por ahí, ¿vale? Saludos a todos y abrazo. ¡Grande, Pato! ¡Eso! ¡Patito lindo! ¡Qué pato! ¿Qué, lo tenés acelerado por cuatro? Sí, porque dura como seis minutos el mensaje. Ah, ok. Que nos cante el tema de él. ¿Te acordás? Claro. Que ya lo tengo de por sí ahí. ¡Oberlang! ¡Oberlang! ¡Ese! ¡Pam! ¡Oberlang! ¡Oberlang! Y después esta del pato, que la tiene el guise, yo no la tengo mucho, que viste que está así, ese. ¡Qué gallino! ¿Qué es el tenis? Con la raqueta, claro. Pará, Pato, nunca jugaste al tenis, Pato. Bueno, se vienen las elecciones en Brasil este fin de semana, Lula o Bolsonaro. Bolsonaro o Lula. La segunda vuelta, ¿no? Y hoy es el último debate, ¿no? Sí, hoy no. Bueno, ¿qué eligen? A ver, votos por Bolsonaro, Bonza, Frutillita. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Por Bolsonaro? ¿Todos? ¿Están todos con Bolsonaro? ¿Cómo? ¿De este lado? ¿No? No, 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 me dice que no. No, yo tampoco, yo tampoco. Monté. Yo tampoco. Ojo, ojo que se le cayeron un par de papeles ahí abajo del mostrador. ¡Ay! No te lo compras. Tenga cuidado. Es viernes, Monté. Ah, ¿dónde irá esto, eh? ¡Ah! Ahora, la verdad, no sé para qué te avisé. Un samba era para analizarte. La del alcalde, Pío, era este. Era un fenómeno. ¿A quién le habla? El alcalde de la floresta. El alcalde de la floresta. ¿Es la tres o es la cuatro? Complame. Ay, Dios. Monté. Bueno, está. Bueno, es la tres, pero van a quedar todas corridas, querida. Bueno, vamos arriba, vamos arriba que la selección en Brasil, y va a ganar Lula da Silva. ¿Eh? Lula dice, yo voy a ganar a selección. Oye, vos sí va a ver, aquí va a ganar Lula. ¿Eh? Bolsonaro dice, este comunismo no puede ganar. Tiene que ganar Bolsonaro, que es un país del Brasil, mucho mejor. Sin comunismo, sin Tupá Marajen. Tupá Marajen. Tupá Marajen hay en todos lados. Tupá Marajen. A ver, ¿qué le preguntaba? Le decía, le iba a buscar, a una chica, por ejemplo, la iba a ir a buscar al marido, le decía, ¿a dónde van? ¿Al telo? Porque a mí me gusta ir y solo mirar. Y mirar. Le decía a él. Pues se te rompió la tele, no tenés, que no tenés computadora, va a poner petardo. No me acuerdo de las marcas, pero... ¿Qué dices? Es una guarangada que pregunta eso. No, es un... ¿Sabés lo qué? El hombre más... Este le tienen que dar un premio a este hombre. ¿Cómo un premio? El premio al hombre más desagradable. Y era el alcalde. El alcalde. ¿Cómo logran ser alcalde, no? Pero varias personas que trabajaban con él en el equipo, con problemas... Todo, todo, es un aporte... Emocional, es imaginar que trabajaba una persona. Sí, necesitaba medicación incluso. No, y si... Él dice que había mucho estrés y que la gente se tomaba... Estaba muy sensible, se tomaba mal las cosas que él decía. Claro, claro. No, si lo veo, ahora no lo encuentro, pero... La cara, todo un buzo verde espantoso. Eso no tiene nada que ver. Horrible. Una cosa que ya te da como un viejo así, pero con una colita así que parece una esponja de aluminio. Ponte, Juca tiene alguna pregunta para hacerle. Dígame. No, no, no. No, no. No, no, yo nunca he dicho. Está suficiente con la información. No, capaz que si alguna vez le había pasado alguna experiencia así. No, no. No, deja. El ruso imputado por el caso Asteciano, acá está, mirá. Simpatiza con la calle y dijo que todo es mentira. ¿Todo qué? ¿Todo? Mentira, mentira. Yo quise mentira. La ley. Es un viva la pepa esto. ¿Cómo que todo es mentira, ruso? ¿Qué cosa es mentira, ruso? Vio que algunos de los datos que se lograron recuperar del celular de Asteciano es que utilizaba autos oficiales para ir a buscar a los rusos al aeropuerto. Era un servicio completo. Bueno, está. Completo, con taxi. Y les cobraba el taxi. Les cobraba el taxi. Sartori propone que no se pueda fumar en plazas públicas y espacios deportivos. Quiere multar a la gente que tira las colillas de los cigarrillos. Y multar a la gente que tira las colillas de los cigarrillos. Muy bien. ¿Eh? Los otros sí. Traele tranquilo. Pero bueno, hay gente que no está de acuerdo con esto. Hay mucha gente que sí, otra gente que no. Dicen, espacio libre, escuchame, dejame tranquilo. No, lo que dice, por ejemplo, en espacios públicos, como una plaza, una placita donde hay niños, que no se pueda fumar. Claro. Está mal eso. Si está el aire libre. ¿No? Bueno, pero de repente si está ahí niños... Ah, pará, pero Japón no va a comparar con esta porquería. No. No. Me dice el chulo, Japón es así. Sí, sí, y tiene el tren bala también. Sí, también tienen centrales nucleares y les explotan. Se hacen el harakiri. Se hacen... Bueno, muchas cosas. Bueno, Sartori, pero los que estaban en contra igual que se quedaron tranquilos. ¿Por qué? Porque Sartori dijo que lo va a presentar, no bien vaya al Palacio Legislativo. Quedaron tranquilos y dice, está, no va a entrar, no va a entrar, el proyecto no va a entrar. Ay, mamá querido. ¿Viste que está esta moda de tirarle cosas a los cuadros famosos que todos los días tenemos en un caso diferente? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Otra vez? Todos los cuadros le tiraron a la... En octubre, en octubre, en octubre, sopa de tomate contra los girasoles de Van Gogh. Sí. En octubre, puré de papa contra el que es de monés, la de meubles, meubles. La torta al rey Carlos. La torta al rey Carlos en la cara. Y ahora uno quiso quedar pegado ahí con una... Y otro se pegó al cuadro. Sí, se puso... Estos son unos abombados, ¿eh? Están reclamando por la ecología y todo eso. Ojo, que el reclamo debe estar bien, pero qué culpa tiene la obra de arte. Bueno, pero llegó a todo el mundo. Llegó a todo el mundo. Claro, pero ya no saben qué tirarle, porque primero le tiraron tomate, después le tiraron puré de papa, después le tiran guiso de lentejas, ¿me entendés? De chivito canadiense. ¿A cuándo le van a tirar la milanesa? Además, ahí, claro, van a contratar... Estate atenta, Cata, porque los activistas van a contratar chefs y cocineros... Claro. Para que coquieren el lugar. Claro, para tirar las cosas, además, apropiadas cada obra. Porque no se puede tirar todo lo mismo. Y, por ejemplo, si es la Mona Lisa, le vamos a tirar con banana, porque los monos comen banana, porque puede... Si es el Guernica de Picasso, ¿qué le damos? ¿Qué le damos? Un revuelto de gramajo. Y encima en blanco y negro. Le podría haber puesto un poco de color, un poco de esmero, vamos. Le faltó y el San se acabó. Y San se acabó. Y a los girasoles de bango le echamos agua, porque los girasoles toman agua. Bueno, colocó cocaína en sus partes íntimas. ¡Ay, claro! ¡Ay, no! ¡Clemento! Te habrá peligro. Rodri, colocó cocaína en sus partes íntimas. ¡Ay! Y mató de sobredosis a su amante. ¡No! ¡Monte! Pero no puede, no puede, sí. ¡Ah! ¿Eh? Pará, pero ¿es una femenina o un masculino? Claro. Un masculino. No, es una femenina o un masculino. No. ¿Quién se murió? ¿Se murió ella o él? No, esa es otra que había pasado, pero este fue al revés. Ah, ya leí esa. Esto pasa una vez por semana. Además, cuando yo no tengo el cambio, que esa es el hombre, la mujer... ¡Ah, qué horror! Disculpe, Montelongo, yo lo había dicho. No, no, en serio, es nueva. El masculino a una femenina. ¿Quién fue que se murió? ¿Eh? ¿Ella o él? ¡Ella! ¡Ay, pero... ¡Ah! Claro, pero yo no puedo creer, porque no puedo creer, pero ¿qué te echaste? ¿Medio kilo? ¡Ay, monstruo! Porque para morir de sobredosis que te fuiste al puerto y te revolcaste en un contenedor de soja. ¿Qué hizo? ¡Ay, qué horror! No puedo creer. Es que no puedo creer que a él se le ocurra para empezar a hacer una cosa así. La verdad. Yvonne. Pero, ¿cuál? La señora se llamaba Yvonne. Y me vas a decir, Yvonne, que no te dabas cuenta, Yvonne. No te diste cuenta y seguiste. No te diste cuenta que tenías dormido desde el labio hasta la campanilla, Yvonne. ¡Ay, monstruo! ¡Ay, monstruo! ¡Pero en serio! No te das cuenta, Yvonne, que quedaste con la carretilla más trancada que la reforma del Estado, Yvonne. Tengo que seguir viviendo. Y ahora viene la pregunta de Cuca, Cuca. No, parece que hoy pasa. ¿Qué usted le... ¿Qué? ¿Le ponen alguna experiencia así? Mire cómo la acomodo, la acomodo. ¿Tan complicada? No, jamás sería una cosa así. Menos con esta sustancia. Ay, no, ponte. Jamás me pasaría de la raza. Con otra sustancia. Lo que sí... Con otra sustancia. No, lo único que hice una vez... Algo más astro, ¿no? Lo voy a reconocer. Más inofensivo. No, Tico Tico. Ah, claro. Eso sí, tuve que ir a la fábrica a comprar por funda, porque el paquetito me fundía a vos. Tico Tico se puso. De ahí sale la canción. ¿Cómo salimos de esto? El Tico Tico con Cascola. ¡Ay, no! Hay peligro, hay peligro, no más querida la comida. Buen fin de semana para todos. ¡Feliz cumpleaños! 125 años de Cruz Solís de Pando. 125 años de Cruz Solís. Y voy a estar ahí mañana. ¡Vamos, Tico! Buen fin de semana. ¡Que Dios lo bendiga a todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡A vos!